¡Gol! 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 Si uno lo deja entrar... ¿Uy eso que es joven? ¡Teléfono! ¡Avanta! ¡Gol! ¡Gol! ¿De qué es? ¡Es Batman! ¡Pen! 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 ¡Al pecho! Yo veo al pecho, yo veo que le pegó abajo ¡Al pecho! ¡Al pecho! ¡Ahí hay un recto! Miren la cara de... Penas ¡Bazate allá, que está resbaloso! ¡Dale, dale, dale! ¡Es Shawn! ¡No mentoran palesos! La weba de este negra Pues ¡Bol! ¡Dale, Jefer! ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Dale, boy! No No sé si te das cuenta, bro Lo pasamos Hace rato que Byron estaba cabreado por ese muerto que estaban dando ¿En serio? ¿Dónde están dañados? Mira, no ve la punta de tu hermano, mira, mira ¡Dale, viste! ¡Qué cosa! No te metas en esa esquina, esa esquina está rebalosa Byron Cabrero por... ¡Se metió a vos! Si va a rebalar, pues le vamos a bajar ¡Ay, le soba frutos a los otros! Byron Cabrero por los guantes ¿Cuánto costaron? ¡Bien dólares! ¡Va eso! ¡Dale, Jefer! ¡Dale! 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 ¡Que tú juees! ¡Ese man es alto! ¡No tiene agilidad! ¿Y tú qué sabes de agilidad? Agilidad es cuando te muero, más rápido, loco ¡Se abraza! ¡Vamos, Jefer! ¡Vamos! ¡Esto está en serio! ¡Sapatizo, hermano! ¡Para este mono! ¡Dale, tuyo! ¡Dale, tuyo! ¡Eso, dale! ¡Eso, dale! ¡Ay, ese culito! ¡No! ¡Un cayete! ¡Un cayete! ¡¿Cómo que caiga?! ¡Cada rato esto, hermano! ¡Y salgo, un cayete! ¡Un cayete! ¡Oiga, donde ya! ¡Uy, qué, mi! ¡Una, que, que! ¡Una, que, que! ¡Una, que! ¡Una, que, que! ¡Una, que! ¡Una, que! ¡Una, que! ¡Una, que! ¡Nada, que! ¡Mira, que! ¡Mira, que! ¡Mira, mira! ¡Este teléfono es un icono! ¡Oh, sí, sí! ¡Mira, que! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Déje, cetidillo! ¡Cusada! ¡Cusada, hombre! ¡Cusada, hombre! ¡Cusada, hombre! ¡Nada, que se acorde! ¡Entonces a ver! ¡No, a ver, aquí! ¡Y esto quiere todo quiere ver! Gol Gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Hey señor, estamos en boxeo, como que gol? Gol 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 Dale, dale Dale, dale Dale, de cadera, honcho Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Buena Se cambia de guardia Dale 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 Muchas gracias Comienza a rezar, señor Ay, señor Estoy hablando de usted El de la cámara boa Dale, dale Tire, tire Tire, tire Tire, tire Tire Bueno, bueno, yo me voy a dar Yo sí, y tú Bueno, yo me voy a dar Bueno, yo me voy a dar No, 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 sale No, 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 sale ¡Ey! 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 Chale, que me pago y sacaría. ¿Qué te pegas esa esquina de allá? ¿A la de acá? No, es que en la plena no se pegue. A ninguna esquina que te pegue. ¡Bueno, dale, Jeper, dale! Dale, que chiquirula. ¡A la cadera! No sabes qué es eso. ¡Eh, señor! Sí tiene tremenda cadera. Dile a Gabitro que salga de la pantalla. Gabitro, por favor, dime permiso. No me dejes grabar para la película que estoy grabando. ¡Bueno, bueno! ¡Eso, bien, Perseón! ¡Dale! ¡Golpea y remata! ¡Turazo y derecho! No le hagas caso porque está loca. ¡Eso! ¡Eso, ya ve! ¡Ey, señor! ¡Sepárese! ¡Eso!